Miren con la mosca me está Demasiado pegados Hola a todo el mundo, soy Sara Villano ¿Qué? Cada vez que estoy con alguien siempre se me olvida La chulma pa' acá La chulma pa' allá, la puerta Ahora tengo que ver si cuadra todavía Hola a todo el mundo, soy Sara Villano y ahí les vengo con un nuevo video Y el día de hoy estamos con un invitado especial Especial Y el día de hoy estoy con un invitado especial como pueden haberse dado cuenta Hola, yo soy Roo FINALLY Hoy les venimos con un challenge, el challenge de Bingboozle No puedo acercarlo porque se va a ver borroso, pero ajá Obviamente me compré la versión pirata y barata que es la chiquita y no tiene la gira mierda Que es el que te enseña que color es el que te vas a comer Pero, bueno, ajá, o sea, hace el mismo efecto Este, no debí tirarla para allá Como no tenemos la gira, vaina, no sé cómo se llama eso La ruleta Ajá, como no tenemos la ruleta no sabemos que colores escoger Así que, ¿ya los metiste aquí? Sí Hicimos papelitos que decían los nombres de los colores Y en el gorrito de Goofy Nos vamos a menear, 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 menear Y vamos a tomar uno Por cierto, para los que no están familiarizados con Bingboozle Es como las grajeas de, ¿cómo se llama? Grajeas De todos los, las grajeas de todos los sabores de Harry Potter Que son, tienen sabores, uno es bueno y otro es horrible Arquerosamente horrible Entonces, que si por ejemplo, esto dice huevos podridos Y el mismo color, que sabe bien, supuestamente, es palomitas de mantequilla o algo así Entonces, si oyen eso, es porque están haciendo ruido afuera, pero lo ignoremos Entonces, vamos a agarrar el primer papelito Señor invitado especial, le doy los honores de agarrar el primer papelito ¡Plimel! ¡El primer papelito! Perfecto, este es el que yo deseo Salió negro Los que huelen, mejor Ok, la regla es que no podemos olerlos, porque huelen a... Así que... El dolor llega Acárralo Este, tenemos que simplemente... Comerlos, salud Ok, me tocó Cloaca Probablemente No, oriné de zorrillo Saben que huele burda de mal No se ve tan malo No me quedé pasada de perroso, me quedo bien Huele, huele No salió... Bueno, a mí, no sé a ti, porque no creo que sea licorice No Oriné de zorrillo Que no sabe tan mal, pero... Pero huele... Quiero vomitar Sí, no, ya tengo el sabor en la nariz ¿Qué es el sabor, el en la nariz? No me lo potees No potees nada, te toca Se me pegó el diente de men Naranja ¿Cuál es la naranja? Esto Salud ¡Ya! ¡Ya! Me tocó un vomito Y me tocó... Durazno Esto sabe horrible Huele Te tocó durazno Pero se mezcló con el sabor de zorrillo Entonces sabe como durar, no piche A mí también Y es tu turno Naranja con motas Salud Este sí sabe muy asqueroso Rode, mire Me tocó huevos Pero esto sabe horrible también Tiene que ser moldy cheese Pero esto no sabe a caramel corn Sabe bien, ya no sabe a... ¿Cómo se dice? ¿El maíz caramelizado? No sabe mal, pues sabe bien Olvídalo porque ya me llegó el orino de zorrillo Y ahora sabe mal El único problema con los caramelos es que cuando te comes uno O el siguiente de ellos Te queda el sabor del anterior No te queda el sabor del anterior Se te queda metido en la muela Y ahí queda Imposible de sacar Meneo Verde con mota Verde con manchitas No, esa luz siempre me tocó el mal a mí ¿A quién me tocó el de moco? No ¿Estos? ¿Son estos dos? ¿Pero sabe a grama? No sé qué sabe el moco Lo sabe mal, pero no es ¿Pero sabe como? Es de monte ¿Sabe como a grama? Aquí hay uno que dice grama, pero es el verde Este es el verde con manchas, así que Debería ser o moco o pera jugosa Supongo que me tocó el de moco A mí también Porque no sabe nada Pero es jugosa Es lo absoluto Pero sabe a grama, ¿verdad? A lo que huele la grama cuando la corta Debería ser este Van dos Sabe a lo que huele la grama cuando la corta Nunca hemos olido la grama cuando la corta No te da el sabor Maldita salzorillo Todavía no tienes pegadillo Rotado Con mota Salud Cómetelo Me tocó tú disfrutir Sí, ya hay que dejarlo disfrutir ¿Qué hace? Me lo quitó de la mano Y le salió la cochina Le tocó medias apestosas A mí me tocó totifrutir Qué asco Dame el tuyo Si pusiste ¿Por qué siempre pesa, Rafael? Crema ¿Cómo podrido? Sabe igualito que con tu... Sabe igualito que con tu fango mantequilla O sea, palomitas con mantequilla Palomitas con mantequilla Idéntico ¿Quieres probar este? Sal igualito, men ¿Quieres probar esto? No, lo hicieron Ponle la hoja Verde, este Salud Salud Es que es limón, ¿verdad? A mí me huele aquí el limón A mí me tocó limón Y a otro le tocó Long clippings ¿Qué significa eso? O sea, long... O sea, long... Como gargajo, vómito o algo... Long, long es... ¿Cómo se llama? Grama Vamos a averiguar No sabe tan mal, pero... A ver tengo el sabor del huevo Podría que ir en la boca Cabe destacar Cortes de césped O sea, sí, exacto Como cuando cortas la grama Blanco Cheers Coco Te salió baby wipes Sabes las toallas cuando limpien el culo a un bebé Así Pero... Tenemos bien esencia de B al lado No, sabe matanco ¿Sabes matanco? Como el incienso Yo tengo coco El marrón Marrón Salud No, ni con salud Te voy a tocar lo mejor Salud Ese no es tan malo Ay, ¿qué? Me hicocó comida ¿Qué es eso? No sé qué diablos era, pero ¿sabes? ¡Aquielosísimo! Y por fin le tocó uno malo a ella Comida de perro enlatada Ay, terrible Todo... Era... Era o comida de perro enlatada O chocolate... O pudiente de chocolate Yo todavía tengo el delicioso de la boca Yo no puedo cambiar por toda la... No puedo... No puedo, mire... Azul Padre, no lo estás de café en el cielo Pasta dental Al fin Sí A mí también me salió pasta de dientes A mí también Coño, qué bueno que la pedimos... Para quitarnos todo el sabor que tenía No, pero la pasta de dientes no es mala La buena era... Sabe rico Era mora Sabe muy rico Qué raro que no salió... Mola ¿Seguro que es pasta de dientes? Sí Yo creo que ella debería comerse uno de los negros de nuevo No Por haberme yo comido tantos No es mi culpa No es mi culpa Es tu culpa No es mi culpa No, no, no No solo Si tú te comes uno de los rosados Yo no como uno, perdón No, no, no Pruébalo No, ya me compré la pasta de dientes Ya se me quitó Pero bueno, eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Ver como casi nos vomitamos De los deliciosos sabores del Pimpazo Hicimos un video en el canal de Drew Voy a dejar el link en la descripción del video Para que lo vean Y también el link a sus redes sociales Para que lo sigan Porque ¿Quién no quiere seguir a esta hermosa carita? Y bueno, como siempre, soy Salomillano Y él es... Brula Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.